¿Qué vamos a hacer hoy? Ahorita. Nada, vamos a hacer un despegue cobra aquí en un lugar mágico de la isla de Mallorca. Estamos en un sitio precioso, Cabo Formento. Está bien, ¿eh? Perfecto. Ni te la dejó, suelta. Suéltale, suéltale, suéltale. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien libre? No. Suéltala, suéltala. Queda la barandilla, ¿eh? Suerte. Suerte. Uy, mira cómo lo sube, ¿eh? En vez de bajar, lo sube, ¿eh? Sí. ¡Feliz! ¡Feliz! Pasó un miedo, me acabo en la puta. ¡Feliz, hermano! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Feliz! 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 Voy a por la cámara, ¿vale? Vale.